Lo que está pasando aquí es, nosotros somos los abogados representantes del ingeniero José David Cruz. ¿Qué resulta? El ingeniero José David Cruz tiene unos trabajadores dentro de sus porciones, trabajando, laborando, limpiando, quitando de la maleza a la siembra que él tiene, de diferentes frutos. Y resulta que aparecen personas que dicen ser propietarios con actos de compraventas. Y los actos de compraventas, si no están registrados, no aparecen en ningún lugar. No hay un derecho todavía. Porque un acto de venta yo me lo puedo hacer que fulano me vendió. Pero es distinto a ese título, a ese derecho que tiene el ingeniero José David, dado por la institución del Estado, el Instituto Agrario Mexicano, mediante la ley 5879. Y resulta que ayer a las 2 de la tarde, fueron esas personas con la policía. No sabemos si fue con una orden de arresto, con una denuncia o con una querella. Y los arrestaron supuestamente en flagrancia. Pero claro que sí la flagrancia porque ellos estaban laborando. Y ellos no pueden ser arrestados. Porque quien tienen que buscar es al ingeniero José David. Porque es el que tiene el título. Luego José David, ellos deben ir al Instituto Agrario Mexicano, que fue la persona que puso a ese señor, que no es invasor, no es inuntruzo, sino tiene un derecho provisional. Hasta tanto el Instituto lo titule de forma definitiva. Entonces, estamos aquí porque nosotros requerimos que se nos entreguen a los ciudadanos que estaban trabajando en la porción del terreno del ingeniero José David. Y no cualquiera que tenga acto de venta puede reclamar una porción del terreno, ni tampoco arrestar a quien esté elaborando dentro de ella. ¿Dónde están esos terrenos ubicados? Los Rabú de sección el Lineal. José, ¿de qué cantidad de terrenos hablamos? Mira, nosotros somos, como pueden observar, las otras copias de títulos. Ahí hay 100 tareas. Cada título tiene 100 tareas. Nosotros nos unimos 10 personas, que fuimos beneficiados de igual manera. Incluso tenemos 4 títulos depositados en el Banco Agrícola. Y con ese préstamo del Banco Agrícola que nosotros estamos trabajando, tratando de preservar las aguas en la zona, porque nacen muchos ríos, sembrando café, sembrando limón persa, sembrando muchos ruros para alimentar a la sociedad. Entonces, han venido a querer hacer de nosotros lo que nosotros no somos. Y entraron de manera ilegal. Realmente, ayer, sin una orden judicial, y no sabemos con qué. Porque el encargado que yo tengo allá, realmente me dijo que no le entregan ningún documento para penetrar a la propiedad. ¿Y quiénes son esas personas, entonces? Andaban, supuestamente, 4 policías y 2 señores que estamos esperando lo que lleguen por acá. ¿Usted tiene cómo demostrar que esos terrenos son de su propiedad, entonces? Míralo aquí, el indicador Tito. Míralo ahí, el nombre. Título provisional del IAD. José Taveras Cruz. Exacto. ¿Cuántas personas hay detenidas de los trabajadores? Dos, nada más. Dos. ¿Qué espera, entonces, en lo adelante? Bueno, esperamos realmente que se haga justicia y que a través de mis abogados realmente puedan demostrarle tanto a la institución de la Policia Nacional como al Ministerio Público que nos presenten cuál fue la orden, cuál fue el motivo por el cual penetraron a una propiedad privada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!